¿Qué es lo que pasa entre Oana y Yuley Sicoja? Hay amistad, cuando lloraba le dio un abrazo, y luego, ¿será que se olvidó? Veamos. ¡Combate! Ahora estuvimos afuera en el garaje, estábamos en vivo, y comenzábamos a molestar, que sí, que Andrea nos había hecho víboras. Y ella, Oana dijo, sí, pero yo quiero saber si Yuley, si tu abrazo fue sincero o no fue sincero. Pero a mí no me dio coraje, a mí me dolió, porque ella no es cualquier persona para mí. Realmente esas cosas suceden cuando la persona no sabe escuchar bien lo que uno dice, o lo malinterpreta o se atacan. A veces, no que lo quiera decir como excusa, pero yo, al no ser de aquí, hasta tengo problemas con mi familia y todo, porque me expreso mal. Me expreso de una forma, quizás, que para otras personas es agresiva o les pueda molestar. Ella me va a entender de que yo hice un reality o un show al abrazarle a ella, pues no. Le lo digo y de frente en cámara jamás hago eso. Si Oana y Yuley son amigas así, entonces, ¿para qué enemigas? Una cosa es que ella diga, chicas, ustedes no pasen la cuota floja. Otra cosa es que ella diga, ustedes llevan tres años, cuatro años aquí y no la pasan. Entonces, Liz lleva un año, o menos de un año. Kate lleva un mes. Emma lleva tres meses. Y Yuley Cicoka ya lleva casi cuatro años aquí. Entonces, ¿a quién le estás lanzando tus indirectas? A mí no me gusta, ¿cómo te explico, insultar o tratar mal a las personas porque no va conmigo? Por eso, cuando ella me hizo como que un gesto raro, yo dije, ella se molestó por lo que dije. Por eso me acerqué a ella y le dije, yo te he pedido disculpas si te ofendí en algún momento, pero yo no lo hice con mala intención. Está dentro del reality, está dentro del momento lo que está sucediendo. Y después hace la víctima, diciendo, no, ustedes se creen las gran bacanes que me vienen a mí a retar y yo recién llevo tres semanas. Hermana, nosotros la cuerda floja, no la jugamos hace mucho tiempo. No me sorprende la actitud de Yuley Cicoka, porque Yuley Cicoka en la tercera temporada, también cuando tuvimos un reto y ella me ganó, también tuvo esa actitud de, toma, te gané. Entonces, como que se sintió, se sintió chévere y no, realmente a mí eso no me ataca, porque yo creo que es la forma de ser de cada uno. Entonces, yo tengo actitud de creer bacán, de creer chévere, porque pasaste la cuerda floja. No, o sea, una cosa y otra cosa. Si no quieres que nosotros te retemos a competir, a jugar, a lo que sea, entonces tampoco vengas a retar, porque producción no te dijo, rétalas. Tú le diste la idea de producción para lucirte, y yo te entiendo, está bien, estás empezando otra vez en combate, quieres lucirte. Pero, de una manera, cuando tú dijiste algo arriba, sí, Dios es divino, Dios es justo, sí, pero yo te digo una cosa, Dios dice, obra bien y te irá bien. Yo vine con esa mentalidad, pero al ver mi resultado y a ver, al ver lo más importante, lo más importante para mí, los comentarios del público, eso fue como que, respira, estás bien. Creo que por el momento, una buena amistad, de mucho tiempo, y de que hasta vivieron juntas, como que se dañó. Muy bien. Oana Kelaru y Yulei Sikoka, con C de la charla. Aquí en combate todo se resuelve. Por buenas, por las malas, pero se resuelve porque es que uno tiene que comunicarse, tiene que hablar, tiene que compartir, darse ese espacio. Y bueno, a veces también se resuelve al puro estilo, un poco retrocediendo el tiempo, ¿no? Porque anteriormente, mi madre, mi abuela, me contaba que cuando dos personas se peleaban, los unías a la fuerza. Entonces vamos a agarrar esos tips, esos consejos. de gente pesado. No, chicos, no, no, esta vez no van a ir a la mazmorra. No, no. Hay mazmorra. Pero lanza un poquito la mazmorra. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido la canción? Este lunes a la mazmorra. ¿Por qué Yuleis y Johanna? Ellas sí se tumban a mazmorra, a la mazmorra. Yuleis y Johanna se van a la mazmorra. Azules y naranjas, festejan por doquier todo el mundo. ¿Qué pasó? Va, 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 pero no, para mí, no. Nadie se va a la mazmorra. Nadie se va a la mazmorra, qué pena, no hay mazmorra. El efecto. ¿Qué pasa? No, o sea, podemos arreglar ahora mismo, o sea, no. No. No, pero nadie le ha dicho cómo se va a arreglar. No, nadie. No, no, no. O sea, quiere que le demos como dos bloques para que se arregle. No, no, yo solamente quería una cosita de Payday, disculpa. Si usted sí, debiendo, se va a la mazmorra, se va a la mazmorra. O Ana y Uleis y se me van a la mazmorra. Ay, Uleis, porque hay mazmorra de castigo, mazmorra de amistad, mazmorra de cumpleaños. Mejor pongas a bailar que es noticia. Va, va, va. Un poco pesado, pasa mejor bailando. Vas a perdonar. Ya, ya, sí. No, tienes que decir sí, sí. Vas a perdonar. Pero con RIM, vas a perdonar. Sí, espera. No, pero sí. Para poner el mar. Vas a perdonar. Sí. No, pero tiene que ser dos sí. Vas a perdonar. Sí, sí. ¿Será que es un Yulei? Sí. No sé. No está la canción. Yo, 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 yo. A ver. No, la mata, la mata. No, no. Todo tiene que responder sí, sí. Sí, sí, a ver. A ver. Vamos otra vez. Ok. Va. Vas a perdonar. Sí, sí. ¿Pases con Yulei? Sí, sí. ¿No van a pelear? Sí, sí. ¿La van a castigar? Sí, me dice que sí. Sí, me dice que todos digan que sí. Ah. Pero miren cómo de cuadras el cuerpo de Máguila aquí estaba, pero mejor que presentación olímpica, todos los chicos en círculo. Ya sé, ya sé, ya sé, vamos. Porque este es el único programa que tiene el swing. Y lo baila Don Kaise. Miren esos aros. Eso, chicos, ahí está el encito. Vamos. Pónganse de costado, chicos. Marquen el paso. Esta noche en pieno la producción. Les va a dar algo a la chica, será una sanción. ¿Qué es lo que pasará con Noana y con Yuleici? Porque a la producción la está volviendo crazy. Sí, sí. Sí, sí. ¿Quieren un castigo? Sí, sí. ¿Ya se lo han dicho? Sí, sí. A la mamá borra. Vamos. Y con esto nos vamos a un videíto hermoso. Oh, no. Ah, pero párenme ahí, párenme ahí. Párenla, párenla que ya. A un momento importante, párenme ahí. Ésa les pausa el tema. Oye, esto es... Ahora sí nos vamos al tema serio, al contumio de todo este asunto. Porque queríamos pasar la noticia que se viene con baile. Y esa caída de Jorge Leria nadie la vio. Usted conoce... Esta camiseta. Yuleici Coca, si le digo muñeca, que sea por el yeso. Porque aún así... A ver, a ver. Sí, sí. Yuleici Coca con C. De la chala. Venga, Yuleici. Pero piense... Al menos, claro, este es el bracito que no lo tiene usar. Usted tuvo una pequeña lesión. ¿Qué? La va a mantener con un yeso por cuatro semanas. Cuatro semanas. Bueno, cuatro semanas, creo que es suficiente como para tener una mano amiga. Aquí está. No hace falta ya. Sí, hace falta. Ya son compañeros, no son amigas. No, no, se preocupa de la vengana. Del otro lado. Ah, ok. Segura. ¿La puede ayudar cuando le toque bañarse de uno? Tiene que aparecer una funda aquí. Claro. Claro, deje la mano dañada adentro. No. La mano dañada. Ok. Ok. Chicas. Vengan, chicas. Venga, por aquí. ¿Saben qué? Mientras se pone la camiseta, les queremos comentar que más adelante la producción les tiene una sorpresa. Y no será el ritmo de la mazmorra. ¿Qué tendrá la producción preparada? Fucción. Fucción. Ya mismo, ya. Dejemos que primero la producción nos comente. ¿Ya? Así es. Ginar y... Ven, espérame. ¿Por qué? Cambiamos este... Acá estamos. Acá está la cama. Ginar y Rosita.